Hola, 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 que tal a todos chicos, bienvenidos a un capítulo más de Super Mario Wonder Si no me equivoco, este es el capítulo número 4 que voy a estar subiendo al canal Gente, gracias por el apoyo que le están dando al canal, gracias por suscribirse, por dejarme en caja de comentarios Lo que ustedes piensan acerca del canal, yo soy Amagon Play y seguimos aquí disfrutando de esta maravilla de juego Que Nintendo nos regala, que es Super Mario Wonder Y esto es un preview de lo que nos vamos a encontrar en este video, ya que vamos al desierto Y acá nos vamos a estar enfrentando a estas pirañas, a estas plantas pirañas que en este caso son Watermelon Así que sin más, nos vamos en caliente ¡Que tal! ¡Jajah! ¿Qué tal! ¡Gracias! 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 ¿Quieres descansar? ¡Ajua! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Difícil la elección? ¡Gracias! 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 ¡Envigo! ¡Muy buenas! ¿Si entiendes como funciona esto? ¡Muy buenas! ¿Si entiendes como funciona esto? ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Suerte con esta parte ¡Muy bien! 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 ¡Gol! ¡Ahí! ¡Con fuerza! ¡Ahí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué fuerza! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola otra vez! ¿Sí se sube? ¿Sí se sube? ¡Vamos! 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 ¡Auah! ¡Auah! ¡Radio! ¡Auah! ¡Gracias! 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 ¡Sí, por aquí! ¡Gracias! ¡Sí, por aquí! ¡Gracias! ¿Cómo vas? ¡Hasta dónde puedes llegar? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí ya! ¡Muy bien estirado! Pero ir por la vida pioneando no puede preparar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Intrusos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Nadie escapa al pie! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De verdad vas a entrar ahí? 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 ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad vas a entrar ahí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad vas a entrar ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!